Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Que no empieza la cabeza Y ya me cansé de quererte tanto Y si no me quieres mejor me abro Dime lo que está existiendo pila, pila Te pido porque me estoy enamorando De otra muchachita que cuando me mira De siempre me quedo paralizado Si no me quieres, mi vida Que te vayas de Que sabe querer Allá tengo otra que está más buena que tú Y a veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos A veces pido Como hace algún tiempo Es que tu risa me enamora Ahí te voy a demostrar, eso ahí va llenando Y a veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos A veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos Arriba, 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 las mujeres Y comparen cartitos de la voz Ese es mi hermano Vamos, vamos Arriba, 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 arriba Ya salió el tigre Ya salió el tigre Oye Viviana Teo Oye Viviana Teo Ay, esa mujer me tiene volando La cambió por nada Gracias a Dios porque me ha mandado Lo que necesitaba No quiero una hembra que me friegue, friegue Yo solo quiero una que me haga feliz No sé qué me hizo ver cómo me tiene Que ella ni siquiera me acordó de ti Si no me quiere, mi vida Que te vaya bien Ya tengo a otra más linda Que sabe querer Ah, ya tengo a otra que está más buena que tú Que me puso a cantar reggae Y a veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos A veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos Y que tu risa te da todo Si nunca pasa por el cielo Ahí te voy a demostrar, soy vallenado Que me puso a cantar reggae Se es vea, soy piquea, yo merezqué toda Como hace algún aldo, pues somos Se es vea, soy piquea, yo merezqué toda Como hace algún aldo, pues somos ¡Eso! Y a veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos A veces pienso que ella no me quiere tanto Como hace algún tiempo cuando nos cuadramos Y que tu risa te da todo Si nunca pasa por el cielo Ahí te voy a demostrar Laira, lairala, lairada, lairada, lairada Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo la están pasando esta noche?